Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores, todo aquello que nace por consenso tiene por ello mismo vocación de permanencia. Hoy, aquí todas y todos coincidimos, aunque existen algunas voces de movimiento de renegación nacional que se separan, que México no puede seguir por el camino de la impunidad, por los altos índices de corrupción en diversos ámbitos de la nación. Hoy, esta 62ª legislatura sienta las bases constitucionales de un nuevo modelo, de un sistema que se deberá constituir como la base legal que acote de manera significativa un lastre nacional, herencia de nuestro pasado reciente, de generaciones del fracaso que no podemos heredar a las próximas generaciones. La trascendencia de este dictamen, una vez convertido en ley y sujeta a su plena aplicación, conlleva implícitamente a reformar la historia presente y futuro de nuestra gran nación. La corrupción es nuestro mal mayor, nos lacera en lo social, en lo político y en lo económico. El soborno, el fraude, la apropiación indebida u otras formas de desviación de recursos por un funcionario público, el depotismo, la extorsión, el tráfico de influencias, el uso indebido de información privilegiada para fines personales, entre otras prácticas, por parte de un servidor público, deben ser actos incompatibles con el poder político. Las situaciones de hecho cotidianas de algunos que denigran a nuestras instituciones tienen que ser combatidas en el marco de la ley. La corrupción es un tema que preocupa, pero que hoy ocupa esta legislatura. Es el que frena el desarrollo económico y social, sin duda, el problema nacional más grave, derivado de su transversalidad. Afecta a la seguridad, afecta a la justicia y afecta a la paz social. De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción 2014, elaborado por Transparencia Internacional, México se ubica en el lugar número 103 de un listado de 175 países, al obtener 35 puntos de los 100 disponibles, siendo el peor calificado de los 34 países que forman la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Las cifras más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía revelan que durante 2013 la corrupción fue mencionada como uno de los cinco problemas sociales que más afectó a la población, al ser señalada por el 48.5% de los encuestados, mientras que la tasa de incidencia de corrupción por cada 100 mil habitantes es de 24.724. Con estas estadísticas podemos percibir los graves daños de la corrupción. En el plano económico limita el crecimiento al inhibir la inversión del sector privado. Sabotea la posibilidad de atraer inversión extranjera, pues en la medida en que las compañías sienten que no vienen a un ambiente de leyes seguras, hay un menor interés por parte de los capitales extranjeros. Aunado a la baja inversión, la corrupción frena la competitividad, encarece la instalación y operación de negocios, provoca incertidumbre en la generación de empleos, eleva el costo de los bienes y servicios, reduce los ingresos fiscales e impide que los recursos públicos coadyuven al desarrollo y bienestar social. Si bien no existe una medición exacta de los costos de la corrupción en la economía, se estima que ascienden a 1.5 billones de pesos al año. Los actos de corrupción son diversos, pero siempre de grave consecuencia. En diferentes contextos perjudica a las instituciones democráticas, contribuye a la inestabilidad política y constituye un factor de desintegración social. Si hay un elemento que corroe y daña los cimientos sociales de un país, es la corrupción. La corrupción en sus instituciones, en aquellas que son democráticas, al distorsionar también los procesos electorales y erosionar la credibilidad y legitimidad del gobierno. En México tenemos un creciente desencanto ciudadano respecto de la democracia y sus resultados como forma de gobierno. Los altos índices de abstencionismo nos lo demuestran. Para Nueva Alianza, esta falta de confianza deriva de la percepción de ilegitimidad e intereses oscuros que han obstaculizado la consolidación de la democracia y propiciado el desgaste del tejido social. Estamos convencidos que la corrupción no es un problema cultural y no debemos verlo como tal, pero sí es un lastre que por décadas ha arrastrado no solo las instituciones, sino también nuestra sociedad. Por ello, consideramos que la lucha contra la corrupción debe hacerse de manera integral y desde diferentes flancos. Sociedad, gobierno, instituciones, empresarios, es una exigencia social que se ha aplazado por mucho tiempo. Desde la construcción de nuestra agenda legislativa, en Nueva Alianza nos propusimos impulsar una vida sin corrupción, que propicie la legalidad y la transparencia, pero también que castigue e imponga y haga frente a la impunidad. En Nueva Alianza, seguiríamos insistiendo en dos asignaturas pendientes que de nuestra perspectiva quedaron pendientes en materia de combate a la corrupción. Por un lado, utilizar y fortalecer a la educación como un medio para promover valores ciudadanos, respeto por las reglas, apego a la ley y a las instituciones a través de la educación. Se puede preparar a las nuevas generaciones de mexicanas y mexicanos para evitar actitudes individuales y colectivas corruptas. En Nueva Alianza propusimos que en este proyecto de reforma constitucional se utilizara a la educación para preparar y educar a los ciudadanos del futuro en valores de integridad, de honestidad y de respeto a las leyes y demás normas que regulan la vida nacional. Por otro lado, mediante la propuesta de una adición al párrafo del artículo 79 de esta iniciativa, mi instituto político señaló que es el momento de renovar los esquemas de trabajo de auditoría, revisión y fiscalización, y que la mejor forma de hacerlo es destacando y privilegiando enfoques preventivos, poniendo énfasis en el seguimiento periódico y continuo en el ejercicio del gasto público, según la programación presupuestación de las instituciones del Estado mexicano. Decíamos en nuestra propuesta que al fortalecer las funciones de la Auditoría Superior de la Federación, deberían incluirse en sus programas de trabajo horas hombre necesarias para dar seguimiento por dependencia y entidad al ejercicio del gasto según los programas y metas que esta soberanía autorizó ejercer a través del presupuesto de egresos de la federación correspondiente. En tiempo real, con el seguimiento periódico y calendarizado al gasto público, por capítulo, por concepto, por partida presupuestal, vinculado con las metas de los programas institucionales, dispondríamos de un informe oportuno y confiable para tomar las decisiones pertinentes ante cualquier desvío o incumplimiento institucional que se advirtiera. Este tema, señoras y señores legisladores, para Nueva Alianza, es una asignatura pendiente sobre la cual insistiremos, pues estamos convencidos que para evitar la malversación de los recursos públicos no hay mecanismo más efectivo que la prevención. Con independencia de lo anteriormente expuesto, de ese pequeño disenso que tenemos en la norma, mi grupo, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, manifiesta su total respaldo a la creación de un Sistema Nacional de Anticorrupción Autónomo con facultades y recursos para prevenir, sancionar y resarcir de manera eficaz la corrupción, el cual articula los esfuerzos de la anticorrupción a través de un Tribunal Federal de Justicia Administrativa constitucionalmente autónomo, que imponga sanciones a los servidores públicos, una Fiscalía Anticorrupción Independiente, una Secretaría de la Función Pública reformada y fortalecida, así como una Auditoría Superior de la Federación con autonomía e independencia para fiscalizar en tiempo real las participaciones federales. En Nueva Alianza sabemos que mientras no existan consecuencias institucionales no será posible superar este obstáculo que impone enormes costos y que dificulta el desarrollo económico del país. En mi grupo parlamentario, en Nueva Alianza, estamos convencidos que sólo mediante una renovación de los valores, de la ética del servicio público y del compromiso permanente de la sociedad en general, podrá generarse una transformación sustantiva en la materia.